Y conectar la naturaleza con la economía del territorio para crear nuevos recursos sin alterar los que ya existen es la idea con la que nace el proyecto Bio Pirineo. Un ejemplo lo encontramos en Hecho, en la comarca de la Jacetania. Desde 1996 María gestiona varios negocios con 300 plazas de alojamiento. Apuesta por el turismo sostenible pero también demanda servicios para su actividad. Vamos a seguir con ese desarrollo del medio ambiente pero que sí que es importante que no nos pongan trabas desde las instituciones para poder llevar un mantenimiento de instalaciones, de caminos, para poder llevar a cabo un desarrollo del turismo. Domingo tiene 250 vacas y 1.100 ovejas y la falta de pastos es uno de sus problemas. Y ahora tenemos que reunir dos, tres montes para poner esas ovejas porque son inviables, porque no hay la maleza, salió pinos, enebros y claro no hay pasto. Son dos de los ejes en los que trabaja Bio Pirineo, un proyecto que busca impulsar y poner en valor la economía del Pirineo aragonés. Tenemos unos recursos naturales, vamos a volver a conectarnos con ellos, a generar ciudad económica, a generar puestos de trabajo y a fijar población. Tras un periodo de estudio y planificación pondrán en marcha diferentes acciones piloto como la implantación de cultivos alternativos en el territorio. Son unas especies autóctonas para ver un poco la que mejor se adapta. Estamos trabajando tanto en frutales como en plantas aromáticas y medicinales y también tenemos una parte de frutos rojos. Una bioeconomía circular para potenciar el Pirineo.